Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien, nos encontramos en Onogar TV, práctico y sencillo. Mi nombre es Ligia Granados Cataño, soy del Rincón de la DECO y hoy los invitamos a realizar un proyecto muy bonito. Este almacén está ubicado en el Barrio Libertador y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Taller de Pintura Decorativa, el Rincón de la DECO, en Instagram, el Rincón de la DECO. Ahí pueden encontrarnos, pueden ver nuestros proyectos, lo que requieran, dictamos talleres, tenemos materias primas para las diferentes manualidades, productos terminados, también trabajamos sobre pedido. Esperamos que hoy les agrade el proyecto que traemos. Esto es un portapapel para la cocina, muy práctico, muy decorativo, nuestra cocina se puede ver hermosa. Vamos a trabajar uno no idéntico, pero sí similar a los colores para que puedan ver dos opciones diferentes. Esperamos que les agrade y ahora los invitamos a ver los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez que conocimos los materiales, entonces vamos a iniciar con nuestro trabajo. Yo traigo unos pasos adelantados por cuestiones de tiempo, pero entonces desde acá vamos a hacer el primer paso. La madera la encontramos de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es sellarla para protegerla, para tapar los polos de la madera, para facilitar el lijado y también para que la pintura al aplicarla nos rinda más. No se la chupe la madera, entonces esto es lo primero que nosotros aplicamos a todo el proyecto. Estas demás partes ya lo tienen, pero entonces queremos que ustedes aprendan desde el primer paso lo que debemos hacer. Se puede aplicar con pincel o se puede aplicar con rodillo de acuerdo a las superficies que tengamos. Este es nuestro set de pocillos. Tenemos cuatro pocillos que cada uno lo vamos a pintar de diferente manera. Por el frente vamos a hacer el diseño que tenemos, pero por el respaldo sí lo vamos a pintar unicolor. Entonces voy a empezar por la parte del respaldo para que se me vaya secando un poco y al final podamos armar nuestro proyecto. Entonces para el respaldo los colores que voy a trabajar hoy son naranja, amarillo, azul y el blanco. Entonces de estos mismos colores tomo lo que voy a aplicar al respaldo. Como vamos a hacer sombras negras, algunos detalles en negros, lo voy a trabajar en negro con algunas sombras naranja. Entonces para que ustedes sepan. Cuando uno tiene una imagen que va a aplicar, que va a pintar, esos mismos colores que tiene la imagen nos ayudan para saber en los bordes, en sus contornos, qué colores podemos aplicar y que todo nos quede combinado. Bueno, una vez que ya se nos han secado los proyectos por el revés, empezando por este que es el que necesitamos pintar los pocillos, los otros los podemos dejar secar tranquilamente. Entonces vamos a empezar a trabajar en la parte de los pocillos. Para esto yo elegí entonces, como les decía, color azul. Y el amarillo. El amarillo. Blanco también. Y un color fucsia. Primero haremos las bases de cada pocillo y luego le hacemos los decorados. Y tener en cuenta que ahorita estábamos trabajando con color negro, el agua debemos cambiarla precisamente para que vamos a trabajar colores claros, no se nos manchen mucho los pinceles. Entonces vamos a iniciar pintando este pocillo. Entonces, como aquí tenemos una separación, nosotros esta separación la podemos hacer con cinta de enmascarar, podemos hacerlo a pulso o podemos usar cualquier otro elemento que nos permita que nos quede la línea derecha y que no se nos pase. Yo cogí, en esta ocasión voy a tomar un papelito, un papelito sencillo. Lo coloco aquí donde yo quiero que me quede la línea y simplemente pinto. El primer pocillo va a ser el azul. Ya con esto, entonces él nos queda, nos genera ahí la línea derecha. Esto lo pintamos en la base y en los bordes. Aquí en la parte de abajo, tenemos que hacerle como la forma del pocillo. Como curvo. Porque este es el pocillo que va sobre el plato. Los otros ya van encima de cada uno de cada pocillo. Como ya tenemos pintado la parte de atrás, tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a manchar. Para pintar nuestros bordes. Y luego entonces lo hacemos a este lado. Lo mismo lo hacemos aquí al interior, pero lo hacemos con un pincel más pequeño. Para que nos quede del mismo color. Para no manchar la parte de atrás, prefiero hacerlo en dos partes. Aquí por este lado y aquí por este lado. Para que no se nos manche. Si se nos mancha con lo que teníamos en el borde, tenemos que limpiarlo. Y pasarle el azul nuevamente. Y pasarle el azul nuevamente. Bueno. Aquí ya tenemos la primera capa a la base de mi pocillo. Ahora vamos a mirar el segundo pocillo. Este segundo lo vamos a pintar como base el color amarillo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, esta es nuestra línea para separar un pocillo del otro. Algo muy práctico, muy sencillo que podemos encontrar. Si no tenemos cinta de enmascarar a la mano, son los recursos que podemos tener cerca y que podemos utilizar. Entonces, a este lado, o lo puedo hacer a pulso, o coloco también la hojita. Y por los bordes hacemos lo mismo que con el anterior pocillo. Si miran, entonces también tenemos que pintar muy parejo para que se nos vea con buenos terminados el trabajo que estamos haciendo. Esta parte la vamos a pintar aquí de amarillo porque esto es parte del borde de nuestro pocillo. Y lo mismo. Pintamos también por dentro. Entonces, aquí tenemos la base para el segundo pocillo. El tercer pocillo lo vamos a pintar en fucsia. Si este proyecto les agrada, ustedes pueden elegir los colores que gusten y que también hagan contraste dentro de todo el trabajo. No es que tenga que ser así, pero es una opción que se les ofrece. Aquí tenemos entonces nuestro otro pocillo. Colocamos el papel para hacer nuestra línea. Aquí. Me sale un poquito. Hay que corregirlo. Con el pincel húmedo y limpio. Entonces, lo enderezamos. Estos son proyectos sencillos que usted puede elaborar. Nuestro almacén también encuentra proyectos en madera de diferentes estilos, tanto para llevarlos como proyectos, para llevar los productos terminados o para aprender a hacerlos. Este es ese borde. Y este también, igual que hicimos en los anteriores. Y en la parte de adentro, hacemos lo mismo. Y este es el borde nos quede bien. El último pocillo lo voy a trabajar en blanco. Ya lo que le vamos a colocar de decoración lo va a hacer ver diferente. Entonces, aquí si ya no coloco ninguna hoja es el que nos da el borde. Entonces, aunque como base lo tenía pintado de blanco le vamos a dar otra pasadita para que se nos vea mucho más blanco. Como les decía antes, mínimo aplicamos dos capas de pintura. Si vemos que se requiere más, se aplican ya que nos debe quedar la base bien pintada. Al pocillo azul vamos a hacer unas líneas blancas. Esas se hacen con la pintura de blanco. Pintura con una gotica de agua para que el pincel nos corra más fácil. Cuando la pintura está muy espesa, pues el pincel no corre fácilmente. Entonces, necesitamos aplicarle un poquito de agua. Esta línea la hacemos con un pincel liner de pelo largo. A esta línea después le colocamos unos puntos. Se usa un pincel de pelo largo porque él nos mantiene más carga de pintura que si lo hiciéramos con un liner de pelo corto. No son líneas que tengan que quedar demasiado marcadas. Algunas pueden quedar más claras, otras más oscuritas. Sobre la oreja del pocillo también. Entonces, por ahora lo trabajamos así. Se le colocan unos puntos. Ahora se los colocamos primero cuando hagamos sombras para que pronto no se nos corra la pintura ni se nos manche. Al pocillo amarillo le vamos a aplicar una... a integrar el amarillo con naranja. Entonces, aquí tenemos amarillo y estando fresco le vamos a meter naranja. Este pocillo de color fucsia vamos a hacer una línea como ondulada. Se la vamos a hacer en este mismo amarillo, pero también necesitamos que la pintura esté un poco más clara para que nos quede bien, para que la pintura corra fácilmente. Entonces, ustedes pueden elegir los decorados que deseen. Ahí pueden utilizar mucho la creatividad. Entonces, esto vamos a hacer una línea ondulada así. De esta manera. Esta línea, aquí también vamos a colocar puntos, pero entonces los vamos a hacer luego en las sombras, para... como ya les dije anteriormente. En este blanco vamos a colocar unas flores, pero con esténcil. Entonces, vamos a trabajar dos esténciles, este con flores grandes y este con flores más pequeñas. Entonces, este nos permite tener varios tamaños de flores de acuerdo a las superficies que trabajemos. No las vamos a trabajar con tan grandes, ya que los pocillos no son muy grandes. Esto los podemos poncear con un pincel chino. Hay pinceles especiales también para poncear, pero los pinceles chinos nos ayudan también. La vamos a trabajar con un color azul más oscuro. Vamos a hacer primero una grandecita y luego hacemos una pequeña en el centro. Aquí nos podemos servir de la hojita, de la hoja, para evitar que se nos pase al otro pocillo. Cuando vamos a poncear, no podemos utilizar mucha pintura en el pincel porque se nos mancha. Entonces, tenemos que descargarla para que nos quede bien y no se nos vaya a manchar. Y también hemos dado una pequeña en el pincel. Para las sombras tenemos que tener el acrílico que vamos a manejar, un poco de agua para humedecer el pincel y una superficie en descargar, nos podemos valer del mismo papelito que estábamos utilizando, entonces colocamos pintura en la punta del pincel, lo humedecemos y lo descargamos. Entonces como nuestros pocillos están metidos uno dentro del otro, la sombra yo no la voy a hacer acá, sino que la hago en la base de cada pocillo para que se note que está metido dentro del otro, entonces vamos a empezar desde acá nuestra sombra. Las hacemos con pincel angular, es el pincel práctico para hacer sombras. Aquí en la parte de la oreja, hacemos una sombra que hace separar un poco lo que es la oreja del pocillo. El pincel debe estar húmedo para que corra fácilmente. Si me queda demasiado, entonces humedezco el pincel. Aquí llevamos la sombra hasta esta parte. Yo le quiero ahora aquí un poquito más del toque del negro. Aquí va hasta esta parte, ya que el fucsia va para el otro lado. Y acá antes hacemos lo mismo. Nuestra orejita. Aquí le arreglamos un poco que se vea un poco curvo. Aquí le corregimos por si se nos pasa. Vamos ahora al fucsia. Recuerde que somos el Rincón de la Deco. Nos puedes visitar en Instagram con este mismo nombre. Y en Facebook, Taller de Pintura Decorativa, el Rincón de la Deco. Allí pueden ver los trabajos que realizamos, lo que los alumnos trabajan. Pueden contactarnos por estas páginas. Ahí está el número telefónico, está la dirección. Lo que requieran, estamos para hacer verles talleres. Si desean aprender materia prima, si están en otras ciudades, también por este medio pueden hacer sus consultas, sus pedidos. Nosotros se los enviamos. Los talleres los dictamos de miércoles a sábado, en la mañana y en la tarde. Para los que deseen aprender, son clases personalizadas. Ya con esta última sombra colocamos los detalles que nos hacen falta de los puntos y podemos decir que terminamos nuestro proyecto. Se podrían usar diferentes colores en la sombra de acuerdo a cada color base. Pero también para unificar, es que lo estoy manejando en negro. Pero eso es opcional. Lo importante es que los colores combinen, se vean armónicos y no se vean demasiados colores en una sola superficie. Vamos a aplicar los puntos que dijimos anteriormente. Eso los vamos a hacer... Hay elementos que encontramos en el mercado, como pintapuntos o este tipo de repujadores con diferentes puntos de tamaño. Cuando estos puntos son muy pequeños, podemos usar los cabos de los pinceles. Entonces, aquí, algunos los vamos a hacer con esto, otros los vamos a hacer con cabos de pincel. Entonces, en esta parte azul, para colocar los puntos, sí utilizamos la pintura pura para que no se nos vayan a pasar demasiado. Entonces, a estas barritas le vamos a colocar algunos puntos en diferentes partes. Entonces, vamos a colocar unos más pequeños, otros más grandes. Como pueden ver, son detalles muy sencillos, que ustedes fácilmente los pueden hacer. Este tipo de técnica o de detallitos que utilizamos, los pueden aplicar en otro tipo de proyectos. Ya es dejar volar la imaginación, la creatividad. No son complicados. Es variarlos para que no se vean tan parejos. Entonces, ya nuestro pocillo azul quedó. Ahora vamos a colocar los puntos en el pocillo fucsia. Esos puntos voy a manejar, unos en amarillo, otros en un rosado. Los voy a colocar con verde. Ah, bueno, aquí tenemos verde. Entonces, vamos a colocar un punto intermedio en cada ondulación. Y vamos a colocar otros en dos tonos, tanto en el amarillo como en verde en la parte de la superficie. Cuando nosotros vamos a colocar puntos en una superficie, tratemos de hacerlos en triángulo, que de esa manera se van a ver armónicos. Yo manejo uno acá. Otro acá. Y aquí formo un triángulo. De esa manera no se van a ver puntos tan revueltos. Para cada punto hacemos carga de pintura para que queden... No vayan a quedar como tan claritos o como tan poca pintura. Y le hacemos también acá. En nuestra flor vamos a colocar también unos centros. En esta flor amarilla podemos colocársela en el fucsia. Si ustedes miran, estoy tomando prácticamente los mismos colores que manejé en todo para que no se vaya a ver tan recargado. Y a esta flor le hacemos un punto grande en este amarillo. Cogemos... Si me queda muy pequeño, encima le puedo colocar y lo agrando un poco. Y lo mismo aquí en este. En la parte de abajo le vamos a manejar, como ya se secó, Unas sombritas del negro, pero con pincel chino. Así por el borde. Este lo oscurezco un poco más porque se supone que es la base donde están los platos. Entonces, como para resaltarlo, resaltarlo más y que se vea diferente a los pocillos. Al pocillo naranja le vamos a resaltar un poquito Con este pincel plano, haciéndole unas líneas. Se las vamos a hacer con blanco, pero más aguadito. Más aguado. Muy suavecitas. Como cuando uno maneja el escocés, que son líneas casi transparentes. Pero las vamos a hacer sin cruzarlas. Listo. Entonces, de esta manera, Nos queda el proyecto concluido. Ya ahorita hacemos un repaso y lo armamos para que se nos pueda ver como el que trajimos de muestra. Son detalles sencillos, detalles que ustedes pueden colocar y también pueden aprovechar para otros proyectos. Hacemos un repaso de lo que hicimos hoy. Lo primero que hacemos a la madera es lijarla. Luego, perdón, sellarla, lijarla. Luego, aplicamos los colores que vamos a colocar. En este caso, hacemos colores bases. Y ya luego, con las bases, hacemos nuestros decorados. Al final, el proyecto se laca. Aplicarle dos o tres capas de laca para que quede bien protegido y para que nuestros colores se fijen. Y también para después, con el tiempo, darle una facilidad de mayor limpiada. En nuestros materiales, mostramos que necesitábamos tornillos. Esto va atornillado para facilitarles a ustedes que si lo quieren desarmar, que lo quieren mantener, entregarlo en un regalo desarmado, entonces es más práctico de esta manera. Además, va más seguro que solamente pegado. Entonces, manejamos aquí tres tornillos que nos van a sujetar los pocillos y luego el soporte del papel. Esto no es difícil de hacerlo. Los proyectos ya vienen con los orificios propios para colocar los tornillos. Entonces, no tenemos que bregar mucho. Este tipo de proyectos lo pueden conseguir en el almacén. Y tenemos también otros más novedosos. Y ahora colocamos el de la base, el del soporte del papel. Los invitamos a conocernos tanto en el almacén como a través de nuestras páginas. Cualquier inquietud que tengan, nos contacten, nos consulten. Lo que necesiten, se acerquen allí. Materia prima para las manualidades, talleres, productos terminados. Entonces, así nos queda armado nuestro proyecto. Un portapapel para la cocina. Esperamos que les haya gustado, que les sirvan estas técnicas, que las puedan aplicar, no solamente en un proyecto de estos, sino en muchísimos más. Son detalles decorativos, detalles que pueden tener en cuenta en otros proyectos que ustedes quieran hacer. Recuerden, soy Ligia Granados, del Rincón de la DECO. Mis páginas en las redes sociales son Facebook, el taller de pintura decorativa, el Rincón de la DECO. En Instagram, el Rincón de la DECO. Estamos ubicados en el barrio Libertador, calle 29 a sur, número 26C13. Atendemos de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Los esperamos, que les haya gustado y muchas gracias. 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 Gracias.